JIN BAITAI La unión Una conexión que va más allá del hombre y la máquina Nuevo Mazda CX-5 JIN BAITAI Drive Together Alcañiz ya celebra sus fiestas en honor a la Virgen de los Puellos y al Santo Ángel Custodio Esta mañana se ha celebrado aquí en la Plaza de España el chupinazo de inicio de fiestas Y esta tarde se celebra un gran festival de música novedoso Desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana de mañana Va a haber música sin parar non-stop 14 horas en la pista roja Para que todo el mundo pueda bailar y disfrutar de la música Mañana sábado es el Día de la Virgen de los Puellos Y a las 8 y media de la mañana será la tradicional romería hasta la ermita de Puellos Donde se honrará a la Virgen y se celebrará la tradicional misa Después por la noche llegará el acto estrella de estas fiestas Que no es otro que el concierto de Fangoria Que será a partir de las 11 y media en la pista roja de Alcañiz El domingo el Día del Santo Ángel Custodio será el día con más actos de todas las fiestas Por la mañana para empezar será el tradicional recorrido al antiguo circuito urbano Guadalope En el que más de 80 vehículos darán 3 vueltas al tradicional recorrido Por la tarde a las 6 de la tarde será la Corrida de Toros Con los diestros Juan José Padilla, Ibarea y el regenerador Joao Moura Jr. Además por la noche llegará el turno de la Noche del Fuego en el que habrá cajas de cajas de fuegos artificiales y toros de fuego con y sin borrachos aquí en la plaza de España Y posteriormente la fiesta seguirá en la pista roja pero esta noche esa noche llegará el turno del rock con el concierto de los Bengala Otra localidad que está estos días de fiestas es Andorra Que empezó ayer sus fiestas en honor a San Macario que durarán hasta este lunes Esta tarde es el Grand Prix en la Plaza de Toros y mañana por la mañana día de San Macario Se celebrará la tradicional procesión para honrar al patrón Por la tarde tanto mañana como el domingo habrá novilladas picadas y el lunes será el concurso de recortadores Cabe destacar que todas las noches tendrán lugar los tradicionales toros de fuego de la localidad Uno de los actos más conocidos Otros pueblos que están estos días de fiesta son Aliaga, Ejulbe, La Iglesuela del Cid, Val de Algorfa y Vinaceite Así que ya ven la oferta festiva para este fin de semana es muy variada Ya han elegido a qué pueblo ir, pasen un buen fin de semana y disfrútenlo La unión, una conexión que va más allá del hombre y la máquina Nuevo Mazda CX-5 Jinba Itai, Drive Together